Vamos al siguiente programita a continuación en el cual nos dice resuelva Tenemos que calcular acá el valor de x en el cual tenemos la raíz de índice de x-1 de 2x elevado a 2x sobre 12 elevado a x por x y eso es igual a 3 Bueno, para poder calcular lo que están pidiendo, bueno, obvio como ya te había dicho es muy necesario deshacernos obviamente este índice, ¿no? al deshacernos este índice, obvio recordamos que x no puede ser 1 porque el índice no puede ser 0 ni tampoco puede ser menor que 1, pues no, obviamente, por si acaso, lo decimos elevamos a la x-1 para que se elimine y este también se le va a la x-1 Inmediatamente cuando ocurra eso, simplemente se le va a ir y se le va a la x Claro que sí Y eso es lo que le diría a tu campeón Hacer esa expresión y luego quedarme con algo más bonito O sea, con esto de acá que es 2x elevado a la 2x sobre 12 elevado a la x multiplicado por x Y eso va a ser igual a 3 a la x-1 Mira, lo que yo voy a hacer es mandar estos términos al otro lado Vale, por eso me preguntarás Este y este acá Y me quedo con lo que ya está ahí, ¿ya? Entonces me quedo con x a la 2x sobre x Y al otro lado va a ser 3 elevado a la x-1 multiplicado por 12 a la x Y eso sobre 2 Sobre 2 Claro que sí, profesor Perfecto Perfectísimo Ya, profe Y ahora, ¿qué hacemos ahí? Bueno Diríamos entonces Entonces, entonces Mira, vamos a hacer algo bien bonito acá, ¿ya? Bien bonito Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Si este de acá yo lo descompongo ¿Ya? Yo lo descompongo Bueno, estos son Este es el cociente Obviamente de bases iguales Como acá su exponente suma Se van a restar los exponentes Sería x elevado a la 2x-1 ¿Ya? Eso pasa a la izquierda En la derecha, como te dije ya Esto lo voy a descomponer Como 3 elevado a la x Por 3 a la menos 1 ¿Ya? Eso sería por 12 a la x Y bueno, este de acá sube Como 2 a la menos 1 ¿Está bien? O sea, este 2 Como su exponente era 1 Cuando sube Recuerda que se vuelve negativo Bueno El exponente Profes, ¿por qué hace eso usted? Lo que pasa es que estos dos Estos dos potencias Tienen el mismo exponente Y al tener el mismo exponente Podemos Simplemente Factorizar la distribución O sea, me va a quedar como x elevado a la 2x-1 Igual a aquí en bloque A ver Acá te va a quedar 3 por 12 ¿No? Se multiplica Adelante Multiplícalo 3 por 12 36 36 elevado a la x O sea, el mismo exponente Voy a hacer sumar los exponentes No, no 36 a la x Por Igualito acá De la misma manera acá Como tienen El mismo exponente Entonces se coloca un solo exponente Y se multiplican las bases 3 por 2 6 6 elevado a la menos 1 Ah, ya Aprovechó Perfecto Mira caballos Vamos a hacer algo bien bonito acá Es x elevado a la 2x-1 Igual a Acá este 36 Es 6 al cuadrado ¿Ya? Por favor 6 al cuadrado Y eso está elevado a la x Por 6 A la menos 1 Mira X elevado a la 2x-1 Es igual a Profe Como las bases son iguales Porque obviamente estos dos se van a multiplicar Pero las bases son iguales en este producto Colocas una sola base 6 Y sumas los exponentes Que serían 2x-1 2x-1 Y mira lo que tenemos caballero Ah, ya Profesor Que así era Por supuesto caballero Por supuesto Ya A ver profe Entonces ¿Cuál sería la respuesta A nuestro problema? Ahora En primer lugar Hay dos formas de ver esta cosa ¿Sabes cuál es? Como Estos 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 exponentes son iguales Y suponiendo que las bases son diferentes Entonces Yo puedo decir que esto es igual a 0 O sea que 2x-1 Es igual a 0 Ah Perfecto Por eso Entonces Acá se cumpliría que 2x es igual a 1 Porque pasa al otro lado Y x valdría a 1 medio Cosa que no puede suceder ¿Sabes por qué te digo? Porque x no puede ser menor que 1 ¿Por qué? Porque Si x fuese 1 medio 1 medio menos 1 El índice sería negativo Y obviamente esta raíz no existiría Por eso que es imposible que x valga 1 medio Entonces decimos Esto no sea Entonces definitivamente Estos exponentes no son 0 Entonces Si los exponentes no son 0 Son iguales Y al ser iguales Obviamente Por criterio Las bases también son iguales O sea que x valdría 6 Claro que sí caballero Y señoras y señores Déjenme decirles que esta sí es La verdadera respuesta Respuesta correctísima Por supuesto Exponentes iguales Bases iguales Eso ya se sabe La clave Obviamente Es la E Del enfermo Muy bien Fácil y sencillo Como todos Claro que sí Así seguidas Bases Así Sería ¿Pasa